El Argan en el premio Campus Abierto, Arturo Rodríguez Jurado. Salen agrupados los competidores, se sumen el comando rápidamente por el centro de la vista del 4, acciona con ventaja sobre el 5, más abierto carga el 8, gana terreno abierto el 9, lo propio hace el 9A, descontado los primeros metros de prueba con el 4 como puntero, acciona con ventaja sobre el 7, más atrás queda el 9, desde el fondo lo viene haciendo el 9A, van a enfrentar el poste de marcatorio de los 500 metros, pasó a dominar la prueba abierto el 7, acciona con ventaja sobre el 4, por dentro carga el 1, desde el fondo lo viene haciendo el competidor número 8, el 9, perdón, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con lucha por la vanguardia, abierto viene dominando el 9A, saca ventaja sobre el 1, más atrás queda el 9, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera con el 9A como puntero, pequeño ventaja sobre el 1 y el 9, pocos metros del disco lo cruzan con lucha, el 9 acciona con ventaja sobre el 1, más atrás el 3, el 9A y cruzaron el disco.